Para nosotras, la vida de la Madre Laura siempre fue muy importante, su estilo, su compromiso, su testimonio. Por eso, la congregación siempre deseó tener una forma de presentarla y de que pudiera pasarse también para el presente y el futuro. Por eso, las hermanas hicieron una película, hicieron un trabajo en 1960, dirigido por una hermana, las artistas eran las hermanas, y buscaban incluso algunos familiares de ella. Pero, pues, consciente de que se estaba en un ambiente, digamos, familiar y sencillo. Cuando la canonización, recibimos la llamada de Gustavo Nieto Roa, donde él nos proponía hacer una película, que si nosotras queríamos colaborar, porque su idea era esa, que se hiciera la vida de la Madre Laura, pero con el testimonio y con la dirección de la misma congregación. En ese momento, yo estaba en el servicio de Superiora General y le respondí positivamente, me alegré muchísimo, le compartí a todas las hermanas, y todas expresaron su deseo de colaborar en lo que fuera necesario y que estábamos muy de acuerdo. Entonces, hablamos de que tenía que ser una obra muy histórica con base en la realidad. Él buscó a la guionista y nos pidió que si ella podía venir a estar con nosotras unos meses, un tiempo, para conocer el ambiente y también para entrevistar a las hermanas que conocieron a Madre Laura. Entonces, y Dania, la guionista, pudo hacer eso, estar acá en Beléncito conversando con las hermanas que habían estado con la Madre Laura. Entonces, luego nos dio a conocer el guión elaborado. Nosotras le aportamos en lo que creímos conveniente. De esa manera, estamos seguras de que esta película está basada en la historia, en la realidad de los hechos. Es una gran ilusión de que así sea. Además, hemos estado en continuo diálogo con el maestro Gustavo. Por ejemplo, nos comentó cuál era su candidata para que haga el papel principal de la Madre Laura con Linda Lucía Calleja. Y ella, pues, la trajo, vino acá a dialogar con nosotras. Y se ha dado, digamos, todo ese intercambio en todo el proceso. Gracias. 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 Gracias.